¿Qué te cuento? Dana Paola revela si se arrepiente al dejar la serie de Elite. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Voy a cantar. Expresó con la misma emoción que tenía cuando se enteró de que estaba nominada a la categoría de mejor álbum pop contemporáneo con su disco K.O. Dana Paola asegura que la mejor decisión fue dejar la serie de Televisión Elite, a pesar de que le iba de lo mejor. Tomé la mejor decisión de mi vida al dejar la actuación, dijo Dana Paola. Aunque insistió en que no estaba hablando únicamente por su nominación a los Latin Grammys y la popularidad de sus canciones. Me moría de susto. Fue una época muy dura, pero sintió hasta en mis huesos que tenía que ponerle todo mi esfuerzo a la música, dijo la artista, quien es la protagonista de las primeras temporadas de la exitosa serie de Netflix. Sin los dejos del acento español que adquirió durante el tiempo que vivió en Madrid, donde rodaba Elite y franqueada por Mau y Ricky Montaner, Dana Paola se declaró en la mejor etapa de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Acaba de lanzar Chachito, una colaboración con los hermanos Montaner, que es parte de una nueva fase de su carrera que ha bautizado como Hashtag Bienvenido a la Nueva Yo. Mis otros dos discos estaban enfocados en lo que provocó la transformación que estoy disfrutando. Esta era es de celebración de quien soy hoy, manifestó. En esta era también están incluidos sus sencillos, Mía, Caprichosa y A un Beso. Ese disfrute incluye buscar los atuendos que llevará la semana que viene a Las Vegas durante la gala de los Latin Grammy. Voy a cantar expresó con la misma emoción que tenía cuando se enteró de que estaba nominada a la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo por su disco K.O. Para Mau y Ricky, el que tanto ellos como Dana Paola estén nominados es un orgullo y una demostración de que ya han dejado de ser vistos como novatos. El dueto va a Las Vegas en familia. Compiten a Canción del Año por Amén. El tema que hicieron con su papá, Ricardo Montaner, su hermana Eva Luna y su cuñado Camilo. Quien es el artista más nominado de la gala que se celebra el 18 de este mes. Además de promover Chachito, una vez que salga del buen estrés de los Latin Grammys, Dana Paola prepara su décimo álbum de estudio. Y otros proyectos de los que aún no puede hablar. Pero este 2022 va a ser incluso mejor, aseguró la cantante. Pero bueno, ¿tú qué opinas de que Dana Paola ya no esté en élite? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. Chau! Chau!